Grupo de Oro Presenta Un avance de poco más del 40% en la agenda legislativa propuesta por la fracción parlamentaria del PRD señalaron los diputados de este instituto político quienes anunciaron que el próximo domingo al mediodía llevarán a cabo su primer informe respecto al primer año legislativo. Nosotros propusimos como grupo parlamentario 34 temas específicos de esos 34 temas específicos que planteamos al inicio de la legislatura al día de hoy han sido atendidos 14 de estos temas muchos de ellos han concluido ya su trámite legislativo es decir, han sido aprobados por el Pleno y han sido publicados incluso ya por el Poder Ejecutivo y son disposiciones jurídicas vigentes y algunos, los menos, se encuentran todavía en análisis en las comisiones dictaminadoras correspondientes de tal suerte que de este análisis se desprende que al día de hoy se ha atendido el equivalente a un 41.17% de la agenda legislativa de los temas legislativos propuestos por el PRD hace un año. En rueda de prensa que ofrecieron la coordinadora de la bancada Silvia Estrada y los diputados Elías Ibarra, Fidel Calderón, Armando Hurtado y Cristina Portillo calificaron como satisfactorio el trabajo que realizaron durante los primeros 12 meses de la 72 legislatura aunque reconocieron que quedaron temas pendientes como el desarrollo económico, justicia social, la reforma política y las modificaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. Sin duda nos falta mucho trabajo por hacer y creo que dentro de los temas, bueno, que para nosotros es importante tenemos que en este año abordar el tema de la responsabilidad de los servidores públicos en materia de, pues, dar mayor transparencia sin duda también otro de los temas que tendremos que dar mayor auge es el tema de la reforma política y de desarrollo económico y justicia social que fueron algunos de los temas que hace falta por abordar un poco más de propuestas por este grupo parlamentario más sin embargo consideramos que el avance que se dio en este término en este año que concluyó, pues, ha sido muy bueno, muy satisfactorio. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García Agencia Cuadratín 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 Agencia Cuadratín